16 atletas participaron en el campeonato regional clasificatorio en Barranquilla los días 24 y 25 de mayo. El balance fue muy positivo para los atletas de Barranca Bermeja, vimos como nuestros atletas se destacaron en este importante evento en la ciudad de Barranquilla. Esto nos da mucha motivación para seguir trabajando para lo que viene en este segundo semestre. El torneo era categoría sub-14 y sub-16 y es el nuevo semillero de la ciudad. Un proceso que traemos aproximadamente hace tres años, que ya llegó el momento de mostrarlo, que llegó el momento de sacarlo a competir y pues gracias a Dios se nos han ido dando las cosas, esperamos y deseamos que continúe siendo así con estos atletas que llevan un muy buen proceso. En esta justa deportiva se destacaron los atletas Pilar Contreras, Julián Gómez en velocidad, Alejandro Duarte en lanzamientos, entre otros. Podemos destacar a los atletas Pilar Contreras en las pruebas de velocidad, podemos destacar a Alejandro Duarte en las pruebas de lanzamiento, podemos destacar también a los atletas Dana, Torres, Daniela Veleño y Fran Beltrán en las pruebas múltiples. Luego de estas competencias llegará el clasificatorio al Gran Nacional, el cual se cumplirá en Bogotá. Estamos preparando, ya serán las competencias del segundo semestre, que son las de intercolegiados, los cuales los atletas representarán a sus instituciones educativas en los diferentes eventos y en las diferentes fases. Esta fue la quinta competencia que se ha presentado durante este año con atletas en el deporte base. ¡Suscríbete al canal!